Dice que eres el más que suena, tú dices que eres el mejor, dices que eres el que más tiene. Cá long time time, shudjim Aquí ha llegado el r del futuro y yo seré tu soy de aquí hay ploter piel el palomios ahora me dicen ir aquí Nele pasan muy fuerte que lo voy a sacar de aquí porque J vis las mascota y las notas me dio pa' tí no coja mišo od me女 yo to apenas uso un demo y recuerda que cuando empiezo yo no tengo freno es nuevo flow, nuevo talento, nuevo estilo, nuevo beso te vas a poner sunat de infinito al universo te vas a poner sueña a brincar sol supporter porque aquí traigo pLEmu no hago corra con tu gente pues toditos son palomo no sonnez nas sonnez n evening tampoco dan pa na ah Vuelto no sale a la calle si yo hablo con tu mamá Dices que eres el más que suena Tú dices que eres el mejor Dices que eres el que más tiene Tú dices que eres el más que suena Tú dices que eres el mejor Dices que eres el que más tiene Eres cacara, fucking lámpara Usted no es de na, usted no tiene na Eres un pollito, esa es la realidad Sigue poniendo huevos, tú no corre a na Tú no suena cacara, cacara, cacarita Mi música te machuca Si de la media no te quita Eres cacara, fucking lámpara Usted no es de na, usted no tiene na Eres un pollito, esa es la realidad Sigue poniendo huevos, tú no corre a na Dices que eres el más que suena Tú dices que eres el mejor Dices que eres el que más tiene Dices que eres el que más tiene Tú dices que eres el mejor Dices que eres el que más tiene Cacara, 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 cacara Cacara, 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 cacara Cácara, 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 cácara y si allá no me quieren, me voy pa' China y si en China no me quieren, una nave pa' Plutón Fuerte palomo